Cuando un bambino se sentó estrés seco ¿Por qué no hay ruido más tu guapo? ¿Quién no podrá ayudarme, aunque suezía? Pero por fortuna que hay una maestra con una risata así Romana mía, soy como un fió Cuando entro en clase cambio colore Cuando sorrido mi batte el cuore Seguramente el cuore Romana mía, romana mía ¿Por qué no tendo a ti? 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 Romana mía, cuánta paciencia La nuestra clase La nuestra clase Inconfidenza Lo su ti ha fatto ¿Por qué no tendo a ti? ¿Por qué no tendo a ti? ¿Por qué no tendo a ti? Y esta bella canción es dedicada a la maestra romana Y a todos sus alumnos con una dedica Cuando salas en pensiones y te enoieras Recuerda de nosotros porque con nosotros no te enoieras nunca Recuerda de nosotros porque nosotros no nos olvidaremos nunca de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!